Atención cucarachas, mosca y araña que Zapolio ya llegó No maldito señora, te sapo es una joya, soy todo un matador Zapolio, si, Zapolio, mata de verdad y sigue masando Atención cucarachas, mosca y araña que Zapolio ya llegó No maldito señora, te sapo es una joya, soy todo un matador Zapolio, si, Zapolio, mata de verdad y sigue masando ¡Gracias!